Ya sabemos cómo es una resistencia en paralelo. Y la fórmula de resistencia en paralelo ya sabemos que es esta. 1 sobre resistencia total en paralelo es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces, como tenemos que despejar lo que tengo aquí en rojo, pues yo de una vez les di la fórmula, sí, esta fórmula se la di, pero despejada. Resistencia en paralelo es igual a 1 sobre 1 sobre qué? 1 sobre la suma del inverso de la suma de todas las resistencias de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, en fin. Pero con el unito arriba. Entonces, compañeros, con el unito arriba. Hemos iniciado una secuencia de talleres donde queríamos aprender a sumar la parte que está en el denominador. Entonces, aprender a que 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, cómo se solucionaba esto. Para evitar y caer en el error que decimos, muchas veces caemos en un error, que decimos nuestro error es, por ejemplo, creer que 1 sobre 3 más 1 sobre 6 más 1 sobre 7 es lo mismo que 1 sobre 15. Dicen 1 sobre 3 más 6 es 9 más 7 a 15. Ese es el error que nosotros comúnmente hacemos. Y está bien hacer esos errores. Esos errores. Para eso, a mí me toca explicar qué es un error ese. ¿Qué es un error? Lo que tenemos que hacer es sumar todos estos que están abajo, así como estamos haciendo aquí, por ejemplo, donde hay un ejercicio en el que colocamos los que están abajo. Es una resistencia en paralelo de 3 ohmios, 6 ohmios y 7. Y para sumar eso, ¿qué vamos a hacer? Para sumar eso, en este momento, cojo el 3, el 6 y el 7, los multiplico, estos que estoy señalando, los multiplico y coloco lo que me di aquí abajo. ¿Listo? 3 por 6 por 7 lo coloco acá abajo. Y aquí, todo lo que está en la secuencia verde. Entonces, viene este multiplicado con los que están abajo. El otro, ¿cómo sería? Entonces, viene este con los que están abajo, que sería este. Y el otro, ¿cómo sería? Pues viene este con los que están abajo. De eso estamos sacando una secuencia acá. Estamos sacando una secuencia con varios puntos. Pero, de pronto se nos olvida, también, que la fórmula nos dice que arriba siempre viene un 1 dividido algo. Entonces, a todos los ejercicios que estamos haciendo en estas actividades, nos falta colocarle un 1 dividiendo todo esto. Acá nos falta un 1 dividiendo, esto es un 1, hagan caso que esto es un 1 dividiendo todo esto. O sea que acá este es un 1 dividiendo todo esto. O sea que el siguiente sería un 1 dividiendo todo esto. O sea que el siguiente sería un 1 dividiendo todo esto. O sea que el siguiente sería un 1 dividiendo todo esto. O sea que el siguiente sería un 1 dividiendo todo esto. O sea que el siguiente sería, ah ya no hay más, pues 1, dividido ¿quién? 1 sobre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia 3, más lo que hayan, las resistencias que hayan, puntos suspensivos, más 1 sobre la resistencia N.